¡Hoy, mi Carmita! Hola, mi querido Anthony. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, como siempre, cocinando. Siempre con esa sonrisa que cautiva. Ya me tiene cautivado. Cuéntenme, Carmita, ¿qué tiene para hoy usted? Hoy día vamos a preparar una riquisísima sopa de torrejas de verde con queso, mi Anthony, al estilo de Carmita Mucha. ¡Ay, madre bendita! Eso, desde que me nombra el verde, debe ser una delicia esa sopa. Usted ya está activadísimo. Desde que le nombra el verde, desde que le nombra el verde. Vamos a empezar haciendo un pequeñísimo refrito con un poquito de aceite. No vamos a utilizar muchísimo para no hacerlo muy grasoso. Es que usted siempre, el refrito, como usted dice, es la base principal. Miren, tenemos pimiento verde, cebolla blanca, cebolla colorada y ajito. Todo picado en cuadritos finamente. Miren como retina nuestra olla. ¡Qué belleza! Es que no hay nada mejor que cocinar en el campo y en olla de barro. ¡Qué rico! Y como le dicen, con amor. Y con amor. Siga usted, en leña. Miren, y un poquito, un chorrito de nuestro coloradito. ¿Cómo se llama? Achioté. Nuestro almidón de achioté que nunca debe faltar en nuestra mesa en el campo, mi amigo. Le vamos a poner un toquecito de sal. Salsita al gusto. Salsita al gusto y un poquito de pimientita negra. Un poquito, un poquito. Muy bien, Camita. Oye, yo la veo más delgadita últimamente a usted. ¿Qué está haciendo? Yo, no, delgadita no. Sí, qué bien. Mire, hago una vueltita, Camita. No. Es solo una vueltita, nomás una vueltita. Qué bien. Ay, Dios. Señor, el hombre que se case con esta mujer, mejor dicho, come como los dioses. Come. Come doble. O sea, la comida, la comida, la carnita. Come doble. Mire, Anthony, mucho hablado, mucho hablado. Mientras se refri, nuestro refrito, vamos a estar rayando nuestros plátanos. Yo voy a utilizar cuatro platanos, ¿ya? Vamos a rayar ese plátano, Carmita. A pelarlo y a rayarlo. Muy bien, Carmita. Muy bien. Muy bien, Carmita, usted ya acabando de rayar el rito verde. Mire, mis amores, vamos a ver el refrito. El refrito, qué belleza. He terminado de rayar mi platanito, miren, cómo me ha quedado. Aquí vamos a sacar la mitad del refrito para ponerlo acá. Muy bien. La mitad del refrito, Carmita, que la carnita es rápido. Aquí no hay cómo dormirse, Anthony, aquí no hay cómo dormirse. No, 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 mi amigo, paso a paso, vea, lo que está la carnita, ¿ya? Está ahí. Qué rico, desde ahí, desde ahí, carnita, se me hace agüita la boca al saber cómo va a quedar esta sopa. Ya, miren. Y ahí me ha quedado, he dejado un poquito para poder colocar. Miren, aquí lechecita. Muy bien. Qué rico, leche, madre bendita. No, esto ya, pues, esto ya es el fin del mundo. Ya crea con esa sopa, Carmita. Ya. Y ahí. Y aquí tengo agua caliente, miren, que sale el humo. Agua caliente, vea, mis amores, sale humo esa agüita caliente. Miren, y aquí vamos a dejar ahí. Mientras hierve nuestras, hoy, nuestra sopita, voy a, yo, a freír nuestra, masita. Nuestra masa para hacer nuestras torrejas. Qué belleza, Carmita, si usted, yo le doy una mucha. Así que me dicen en Loja, una mucha, una mucha, Carmita, una mucha. Ya, vamos a taparlas, vamos a taparla y vamos con la masa. Muy bien, regresa. Muy bien, Carmita. Miren, mis amores, miren, aquí está mi refrito. Le vamos a poner a esta masita un chorrito de achopito. Miren. Le vamos también a poner un toquecito de sal. Porque nuestra masa no tiene sal. Ya. Miren. Y le vamos a poner huevito. Dos huevitos, qué belleza, Carmita. Miren, mis amigos, cómo va quedando ya. Desde ya, mis amigos, esto es una delicia. Y de ahí vamos a rallar un poquito de quesito. De quesillo. Ah, ya, a rallar quesillito. Yo con la mano lo hubiera hecho, pero bueno, así es. Bueno, usted es la chef del campo internacional. Carmita, yo le he puesto ese nombre. Chef del campo internacional. ¿Qué le parece ese nombre? Con las manos limpiecitas, limpiecitas, voy a meterlas aquí para amasar la masita. Con las dos manos, Carmita. Eso es, con las dos manos. No, unita. Métale, Carmita, usted no más. Usted ya sabe que es la propia del campo. Muchos seguidores la quieren, la siguen. Ah, queremos enviar saludos hasta México para nuestra fiel seguidora, Inés Carvalho. Saludos. Inésita hermosa, un gusto. Gracias. Allá en la United States también para nuestro compatriota, Jorge Angamarca. Saludos para allá de mi gran amigo. Jorge, qué gusto por te saludar. Gracias por saludarnos. Muy genial, Antonio. No ven, no ven, mis amigos. Qué belleza esto. Sí que es una delicia. Sí que es una delicia. Miren, ya está aquí bien amasadito. Así, ahora sí vamos a proceder a freír, ¿ya? Ah, ya, a hacer las torrejas. Hacer las torrejas. Perfecto, yo voy a hacer en este tiesto, vamos a ver, para no se me quede. No, 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 eso jamás le debe ir. Miren, en este lindo tiesto vamos a hacer unas torrejas, mis amigos. Aquí le vamos a colocar aceite, Anthony, para que se caliente, ¿ya? Muy bien. Qué belleza. Hasta que se caliente. Muy bien, regresamos. Muy bien, mi carnita, vea. Ya esparció todo el aceite, vamos a poner nuestra masa. Qué belleza. Qué lindo. Qué lindo que van a salir esas torrejas. Aquí le voy a dejar un poquito para poner en la sopa, ¿ya? Ah, ya, un poquito deja para la sopa. Sí, sí, vamos a esparcirla por completo. Una masa así, una bien finita, no tan gruesa. Muy bien, mis amigos, también queremos enviar saludos hasta Cali, Colombia. Para nuestra gran amiga Inés, 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 Inés Ramírez. Gracias por ser nuestra fiel seguidora y gustar de los contenidos que hacemos con Carmita Mocha. ¿Hora de México? También, también a México, también saludos para nuestro amigo Marco. Allá, también a nuestro amigo Joaquín Fragoso, también, gracias. Un gran locutor en México, también, que siempre sigue en estas recetas de Carmita Mocha. Miren, miren, miren. Miren, mis amigos. ¿Cómo salió? No, no voy a expandir más para que no salga tan fina. Qué belleza. Bueno, y esto... Aquí vamos a dejar que se esté dorando, poquito a poquito para darle la vuelta, ¿ya? Muy bien, veas qué belleza es. Muy bien, Carmita, las orejas. Mi querido Anthony, así nos va quedando y nuestros pies, aquí como que se vienen a asar un poquito, mi Anthony, ¿ya? Casi no se utiliza mucho aceite, por eso nos ha quedado también así, miren. Qué belleza, las orejas, esas. No se saben que en barro, en barrito. Sí, sí. Miren, miren cómo va quedando nuestra sopita aquí, miren, para que no nos quede tan así, así es, pero si usted quiere que le quede algo más espesito, nosotros hemos separado un poquito de masita. De masa, qué belleza. Miren, ¿qué habrá? ¿Una cucharada grande? Sí. Miren, aquí le vamos a colocar para que esto se nos haga un poquito más... Más consistente. Exacto. Sí, que tenga más solidez la sopa. Muy bien. Qué rica sopa, carnita, madre. Mi sorpresa. No, es que se me hace agüita. Oiga, y ahí un poco de maní también, no quedaría bien. Usted le quiere mandar maní a todo. Ay, es que yo soy amante a la maní. A la maní, entonces hay que hacer un zango de maní, o platano. La próxima vamos a hacer un zango de maní para mis grandes amigos. Qué belleza. Aquí vamos a dejar que hierva y que se cocine el platanito aquí en la sopa. A esto nos vamos a picar las orejas y a ver cómo nos quedan picaditas, ¿ya? Ok. Muy bien, Carmita, miren esas orejas, qué ricas. Miren mis amores, cómo nos quedaron. Este de aquí es para dorar nuestro platito y estos de aquí los vamos a colocar en la olla. Muy bien, Carmita. En la olla se ha dicho. Muy bien, muy bien. Miren. A eso se le pone ahí a la olla. Las orejas picadas en trocitos, ¿no es cierto? Muy bien, Carmita. Entonces, qué belleza. Y así ponemos nuestras orejas en la olla. En la olla, miren mis amigos. Qué belleza. A cuántos no se les hace agulta la boca, mis amigos. Cocinando en el campo internacional con la calamita mucha. Chef del campo. Ella es chef del campo y yo le he puesto. Me ha puesto chef del campo. Chef del campo. Miren, qué belleza, mis amigos. Aquí vamos a dejar que hiervan un poquito y regresamos. Muy bien, mis amigos. Para poner el quesillo. Volvemos. No, Carmita. Ese está delicioso, Carmita. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis amores. Les vamos a colocar un huevito. Un huevito, Carmita. Le pone dos o le pone uno. Los que usted quiera. Ay, ay, ay. No le mene. Bajito, bajito. Que no se vaya a quebrar. Antónico le gusta como es huevero. Miren, mis amigos. Dos huevos soltó, Carmita. Pero eso lo soltó como que... Le vamos a poner quesito, queso, quillo, quesito. Quesillo, 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 quesillo. Quesillo, quesillo. Se le pone quesillo, pero no se le deja que hierva este. Y le ponemos culantito y lo apiamos. Rea a cervecita. Ingresamos. A cervecita. A servir. Muy bien, mi Carmita. Ahora sí, virgen, llegó la parte que más me encanta, Carmita. Mi querido Antónico, le vamos a poner el quesillo que le digo en cuadritos. Miren. Y este hay que no dejarlo hervir por la leche que tiene para que no se corte. Y le vamos a poner culantito, miren. Qué rico ese culantro. Miren, mis amigos. Ustedes le prueban de salsita que esté bien parejito, ya, mis amores. Esto sí que tuvo una belleza, Carmita. Ahora sí, a servir. A servir, se ha dicho. Vamos ahí. Póngame un huevo allí. Un huevo. Un huevo, dos huevos, lo que ustedes gusten. Lo que sea su cariño, Carmita. Ya saben que yo acepto nomás lo que sea. Miren, mis amigos. Qué belleza. Aquí su huevo enterito salió. Eso no. Pues, mis amigos. Esto es fuera de serie, esta sopa. Muy bien, Carmita. Eso, ese plato se vio delicioso, mis amigos. Y para adornar nuestro platito, miren esto de aquí. Ay. Miren, mi querido Antoni. Miren, 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 miren. Ahí está. Felicia. Para usted, mi Antoni. Todito, todito, todito. Mis amigos, sopas de torrejas de verde con queso. Qué belleza. Vamos a probar qué está el tejido primero. Pruebe, pruebe, pruebe. Eso tiene que quedar agüita mismo, así. Qué rico. Ay, 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 qué riquísimo. Miren las torrejas, mis amigos, de verde que hizo Carmita Mucha. Eso se come así con lo que está. Qué rico. Esto fue Cocinando en el Campo y con amor presente. Salud, mis amigos. Sí, yo me quedo comiendo esta rica torreja de verde. Salud. Chao.